La mañana gris Es toda canta la mañana gris Es toda canta la mañana gris Que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero sembrar de flores tu jardín A merecer el regalo en tu pelo De pronto fue cuando comprendí ¡Ay! Que sin tu amor Que sin tu amor al cielo me En el cielo Y fui buscando tus pasos en otros pasos En otras manos, en otro hecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un cielo